Mi nombre es Esan Guadarrama Sánchez, matrícula 2300256, reto número 5, reglas que se rompen, módulo de hecho internacional, asesor educativo María Elena Santaela Verdejo, licenciatura en derecho, película escogida, Los Juicios de Tokio. Al término de la Segunda Guerra Mundial, después de que las fuerzas de los Estados Unidos de Norteamérica ocuparan Japón totalmente, a partir del 29 de abril de 1946 se llevó a cabo la formación del Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, del 29 de abril de 1946 al 10 de noviembre de 1949. Los Juicios de Tokio. Proclama en 1942, es decir, antecedentes donde Roosevelt, Stalin y Churchill quedaron que cuando se terminara el conflicto todos los mandos del eje serían juzgados por sus actos, por sus actos y su violencia y sus actos de lesa humanidad. Esto fue rectificado en la Conferencia de Teherán en 1943 y después en Yalda y Postdam en 1945, donde los altos miembros del Estado del Ejército Nipón serían juzgados por crímenes escogidos en la Carta de Londres el 8 de agosto de 1945. ¿Qué reglas se rompen? ¿Qué reglas fueron rotas? Hubo dos casos, el emperador Hirohito, verdad que no fue juzgado, sino que se lo consideró simplemente como una figura decorativa en la participación de la guerra, lo cual pues investigando no es cierto, pero el objetivo se cree que fue el determinar que no se rompiera la nacionalidad, la unidad de los japoneses porque ya no tenían nada, ya no había ni un comando, ni un ministro, no había orden en la calle, no había comercio, no había absolutamente nada. El otro caso fue, el otro caso fue Ocagua, un civil que antes de ser juzgado empezó a comportarse de una manera esquizofrénica hasta llegar el momento en que se desnudó en la corte e inclusive le dio un sopapo en la cabeza a un ministro. Estos dos casos fueron el parteaguas de las reglas que se rompen. Esto fue en el Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente. Gracias.